Diversas estrategias rústicas son las que la población ha venido implementando en los registros ante la falta de tapas de alcantarilla en diversas calles y avenidas del municipio de Tampico, todo ello a fin de evitar una afectación hacia algún peatón o unidades automotrices. El regidor porteño Alberto Sánchez Neri confirmó que continúa la queja por parte de la ciudadanía ante el presunto robo o falta de mantenimiento de las tapas de alcantarilla en la ciudad, hecho por el que se hace un llamado a las dependencias encargadas de estas piezas de metal para su reposición. Sí, hemos visto una cantidad de detalles de parte de la ciudadanía que están preocupados para que la gente no, ellos mismos o sus vecinos no, o un ciudadano que pase por un sector que desconoce y no pueda caer en estas trampas mortales como siempre les he dicho, muchos de ellos les llegan a poner llantas de carros, inclusive hasta le han sembrado arbolitos de tal manera que el ciudadano se dé cuenta que es un registro abierto, una alcantarilla y de esta manera con ese tipo de señalamientos no se pueda caer una situación de peligro. El funcionario público platicó que existían antecedentes de personas que fueron afectadas en su integridad física y en unidades vehiculares, todo ello al caer en estas trampas mortales, sin embargo las dependencias ante una queja formal han dado cobertura a los daños ocasionados. Situación de peligro, ¿no? ¿Se hace responsable la dependencia encargada de este tipo de acción? Se debe de hacer, se deben de hacer responsables. Aquí han llegado ciudadanos donde desafortunadamente han caído en estos registros o carros dañados y desde luego les damos la asesoría para que ellos puedan presentar la denuncia correspondiente ante la, en este caso, ante la dependencia que les corresponde, ¿no? ¿Y si hay antecedentes de que cumple o perrogan alguna trámite de atención? Hasta donde yo tengo conocimiento, quienes han hecho este trámite sí les ha valido para que estas dependencias cubran ese daño que han afectado al ciudadano, ¿no? Dijo que si algún ciudadano necesita asesoría sobre este tema a fin de redactar una denuncia formal por un daño ocasionado ante la falta de un registro de alcantarilla, puede acudir a sala de regidores del Palacio Municipal Porteño, donde se encontrará atendiendo este y otros temas. Gracias.